En la siguiente nota, Jenny Acevedo, titular de CC, anuncia la realización del curso de Estética Corporal. Estamos compartiendo el curso de Estética Corporal que inicia el día martes 19 de julio a las 17 horas. ¿Qué lo hace tan importante este curso? ¿Qué lo hace tan importante? Que salgan las chicas y trabajen de esto, con técnicas de masaje reductor, también aprendiendo el uso de muchos equipos como electroestimulación para hacer tratamientos de adiposidad localizada, flaxidez, celulitis, un tratamiento para piernas cansadas, para trabajar en conjunto con el profesional médico en algún gran centro de Estética o bien de manera particular. Uno invierte tiempo e invierte dinero cuando toma alguno de estos cursos. ¿Qué hay de los avales? ¿Qué hay del título? ¿Para qué les sirve? Les sirve para que puedan trabajar de esto, siempre y cuando, respetando la profesión del médico, vamos a trabajar con algunos equipos teniendo en cuenta la indicación y contraindicación de los mismos. Siempre digo, la esteticista es la mejor auxiliar que el médico cirujano plástico o médico estético puede tener. Bueno, ¿cuándo arranca este curso, Jenny? Demos la fecha, estamos próximos. Exacto, empieza el día martes 19 de julio a las 17 horas. Es de 9 meses de duración, las clases son de una vez por semana y 3 horas dura cada clase. Es teórico, práctico, con contenido de anatomía y obviamente todas las prácticas con productos cosméticos y con aparatología de uso estético. Es totalmente con el material incluido. Así que los esperamos porque durante los 9 meses podemos formar una magnífica profesión que va a ser una herramienta fundamental para que de eso se trata. Acá en el centro de estudio, ¿qué hacemos? Creamos trabajo digno.